que Dios les bendiga a todos queridos hermanos y hermanas que están escuchando este devocional es un gustazo estar con todos ustedes en este lunes quince de agosto de dos mil veintidós estamos hoy iniciando una nueva serie de devocionales vamos a ver cómo nos funciona este nuevo formato que estamos teniendo mi padre el pastor gilberto y su servidor y él estará compartiendo devocionales sábado y domingo yo estaré compartiendo devocionales de lunes a viernes vamos a probar este este formato a ver cómo nos sale si sale todo bien pues así seguiremos un rato si no pues a lo mejor volvemos a la anterior pero por lo pronto yo comenzaré una nueva serie de devocionales de lunes a viernes que se titula él es mi dios él es mi dios y en esta serie de devocionales estaremos estudiando la vida del profeta elías que es así de sencillo el profeta más importante del antiguo testamento al grado de que se conoce a todos los profetas y se engloba a todos los profetas refiriéndose al profeta elías y vamos a estudiar la vida de elías en una serie de devocionales más corta que las que generalmente tenemos que a menudo duran 40 días para arriba bueno esta va a ser un poco más corta pero yo estoy seguro que dios va a hablar a nuestras vidas hoy es el día uno y el devocional de hoy se titula héroe inesperado héroe inesperado y vamos a comenzar a hablar del profeta elías vamos a la palabra de dios sin más preámbulo no sin antes orar gracias señor por este día que nos da gracias por la nueva semana que nos permites iniciar de ti viene todo señor de ti viene la vida el aliento el palpitar del corazón todo lo que tenemos viene de ti señor el aire que respiramos el trabajo que tenemos el techo sobre nuestra cabeza la ropa que vestimos el alimento que comemos todo viene de tu mano dios mío y te agradecemos por eso y también señor de tu mano viene la palabra que nos alimenta el alimento espiritual señor que nutre nuestras vidas que nos hace crecer en ti permite señor que el día de hoy tengamos ese alimento y podamos estar señor llenos de tu palabra en el nombre de cristo jesús amén amén queridos hermanos vamos a comenzar a estudiar la vida de el profeta elías que como ya dijimos es uno de los profetas más importantes de toda la biblia el profeta más emblemático del antiguo testamento y hay muchas cosas que se pueden decir acerca del profeta elías y las vamos a ir diciendo a lo largo de estos días pero yo estoy seguro que con solo pensar en el nombre de elías ustedes piensan en un montón de cosas quizás ustedes piensen en el hecho de que elías fue aquel que enfrentó a los sacerdotes de baal y a los sacerdotes de astoret o astarte depende de la traducción y él solo como profeta de dios enfrentó a más de 700 profetas paganos y bueno les digamos que les ganó en una especie de de enfrentamiento que hubo entre los profetas paganos y el profeta de dios el profeta elías elías sabemos muchas cosas se saben así como flashes de la vida del profeta elías que lo alimentaron los cuervos que oró para que descendiera lluvia que eliminó a los profetas de baal y astoret que enfrentó a jezabel esta reina malvada en el pueblo de israel y a su esposo acaba el rey acaba que también era un rey malvado que fue perseguido que se encontró con dios en el silbo apacible que bueno que hizo que dios hizo milagros a través de la vida y el ministerio del profeta elías que no murió no tuvo una muerte normal como la mayoría de los seres humanos sino que dios lo llevó en un torbellino a veces decimos que dios se lo llevó en un carro de fuego pero si veamos bien la biblia realmente dios se lo llevó en un torbellino y apareció un carro de fuego que su sucesor fue el liceo y elías aventó su manto sobre el liceo y bueno quizá no solamente recordamos la historia del profeta elías en el antiguo testamento sino también las menciones que de él se hacen en el nuevo testamento que se dicen las profecías que antes de que viniera el mesías iba a venir un profeta como elías algunos decían iba a venir elías de manera metafórica porque iba a venir un profeta como elías anunciando como dice el capítulo 40 de isaías preparando el camino del señor una voz que clama en el desierto y sabemos que se identifica a esa voz que clama en el desierto y esa representación del profeta elías con el profeta juan el bautista que es el más grande de todos los profetas porque no sólo dijo va a venir un mesías sino que dijo ya llegó y aquí está y es ese lo señaló con su dedo el profeta juan el bautista y que bueno se identificó a juan el bautista como no como elías necesariamente no es una reencarnación de elías definitivamente no pero sí como una representación de elías en el sentido que representa a todos los profetas porque todos los profetas hablaron sobre la intervención de dios y que finalmente se cumple esa intervención en cristo jesús y los profetas anunciaban lo que iba a pasar que en con esa intervención de dios específicamente el mesías y juan el bautista es el último de los profetas porque dijo ya llegó aquí está y ahí el cordero de dios que quite el pecado del mundo y se identifica a elías entonces con juan el bautista porque ambos son profetas porque ambos vestían similar porque ambos predicaban en el desierto porque ambos eran un poco excéntricos vestían pieles comían langostas etcétera y bueno quizá uno de los momentos más emblemáticos de elías en la palabra de dios es cuando jesucristo se transfigura en el monte frente a dos de sus frente a tres de sus discípulos y aparecen junto a jesús moisés y elías en esa transfiguración y que son obviamente evidentemente representaciones de la palabra de dios de las escrituras del antiguo testamento de toda la historia del pueblo de israel de toda la revelación de dios hasta ese momento y jesucristo es la máxima revelación y por eso en la transfiguración aparecen la ley y los profetas la ley representada por moisés y los profetas representados por elías y esa frase la ley y los profetas es una frase que se utilizaba para hablar del antiguo testamento de la palabra de dios de la revelación de dios en la historia de israel y elías es el que se escogió en en esta manera de hablar para representar a todos los profetas para representar a toda esa gran sección del antiguo testamento que se llaman los profetas y que en época de jesús no solamente son los libros proféticos isaías jeremías ezequiel o sea samós joel abdías jonás miqueas etcétera sino que también los los que se llaman profetas anteriores que son los que nosotros conocemos como libros históricos josué jueces primero y segundo de samuel primero y segundo de reyes etcétera toda esa sección de la palabra se le conocía entonces como los profetas y elías es el representante el emblema así como moisés es el digamos que representante de toda la ley elías es el representante de todos los profetas así es que vamos a estar estudiando a un hombre importantísimo la vida de un personaje importantísimo en la palabra de dios y digo todo esto mis queridos hermanos precisamente para enfatizar el hecho de que este es un héroe inesperado porque hemos dicho cosas maravillosas de la vida del profeta elías ahorita y vamos a seguir diciendo cada uno de estos momentos los vamos a ir estudiando poco a poco en a lo largo de esta serie de devocionales pero hoy los pongo sobre la mesa como para que veamos la importancia de este siervo de dios de este profeta de dios que dios usó de una manera tan impactante tan importante y que sin embargo tiene un origen bastante humilde incluso podemos decir poco importante por eso le hemos llamado este devocional héroe inesperado vamos a leer un solo versículo de la palabra de dios que dice así entonces elías tisbita que era de los moradores de galad dijo acá vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra perdón no les dije esto está en primero de reyes 17 1 si dije verdad primero de reyes 17 1 me quedo con la primera frase entonces elías tisbita que era de los moradores de galad qué significa tisbita elías tisbita que era de la región de tisbe y saben ustedes dónde es tisbe mis queridos hermanos no saben pues qué creen yo tampoco y la verdad es que nadie sabe exactamente es un pueblo es un pueblucho eso es lo que es tisbe o la mayoría piensan que eso era por eso no sabemos dónde estaba dice elías tisbita significa que era de una ciudad o un pueblo llamado tisbe dónde es eso no sabemos no tenemos idea no aparecen los mapas era tan pequeño era tan poco importante que ni siquiera tenemos registro de que existiera tal ciudad más que las menciones que se hacen en la palabra de dios refiriéndose al profeta elías me figura a los que son mexicanos me figura cuando decimos es que es de tlaxcala estoy jugando un poco pero se hacemos esa broma verdad que tlaxcala es uno de los estados más pequeños nunca nadie ha ido a tlaxcala no hay nada en tlaxcala es más hay quien duda de la existencia de tlaxcala y estoy jugando si hay alguien de tlaxcala de tlaxcala que nos esté escuchando es puro es es puro cotorreo solamente es para pues así se dice como de broma de juego que tlaxcala es tan chiquito que ni siquiera existe así pero en serio esto no es broma es la ciudad de tisbe de donde viene el profeta elías un pueblucho nadie sabe dónde está y tenemos a este personaje elías que no viene de una gran familia que no viene de una gran herencia de nombres no sabemos su genealogía no sabemos que desciende directamente de moisés o de los grandes personajes de la historia israel es un tipo de un pueblucho desconocido que nadie conoce que nadie espera que se vaya a convertir en alguien importante y sin embargo dios lo escoge para una labor importante y esto me recuerda a tres cosas mis queridos hermanos que quiero decir en este momento número uno dios llama a los desconocidos mi querido hermano te sientes tú como que eres desconocido como que que no vienes de 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 sangre azul de de familia noble de alcurnia de pedigrí que crees es exactamente la clase de personas que a dios le gusta usar a dios le gusta usar desconocidos a dios le gusta usar inesperados a los inesperados a los que nadie espera que van a lograr grandes cosas quizá te has sentido así como que no pues es que yo que voy a hacer como dios me va a llamar que puedo hacer por el reino si yo no soy nadie no vengo de familia de de misioneros ni pastores ni siquiera vengo de familia cristiana yo me convertí y bueno yo no soy a lo mejor tú dices yo ni siquiera tengo tengo un gran pasado es exactamente la clase de personas que dios le gusta llamar mi querido hermano justamente justamente porque parte de ser usado por dios es que toda la gloria es de él no nuestra la gloria no es nuestra a claro pues por su educación a claro por su familia a claro pues por su nobleza porque viene de la alta sociedad de la high society no que se note que es por por gloria de dios por obra de dios por gracia de dios no por nosotros dios llama a los desconocidos dios llama un hombre de tisbe si dios llamó un hombre de tisbe puede llamar a alguien de tlaxcala mi querido hermano si dios llamó alguien de tisbe nos puede llamar a ti o a mí porque la gloria es de dios dicen se saben esa historia dicen que un día había un concierto de un gran pianista y este gran pianista pues era famosísimo era conocido por ser uno de los mejores pianistas del mundo y la gente se reunió en un gran teatro con un piano de cola hermosísimo en el centro y la gente estaba expectante de que viniera este gran pianista a la ciudad y iban a verlos iban a ver a escucharlo dar un concierto de piano antes de que empezara el concierto de piano un niño de esos niños malcriados vagos que estaba aprendiendo piano y su mamá lo había llevado pues para que viera un gran pianista pero este niño inquieto se metió en esa puerta que dice no pasar y que para un niño es pásale por favor el niño se metió atravesó la puerta y de alguna manera llegó hasta el escenario y vio el piano y se puso a tocar se puso a tocar los changuitos que era la única canción que se sabía la gente sorprendida como que dijo que está pasando vinimos a escuchar un gran pianista y de pronto hay un niño aquí tocando los changuitos en eso este gran pianista le encanta la idea de que esté tocando el niño y entonces se acerca al niño quietamente y le dice sigue tocando mientras el niño sigue tocando este gran pianista comienza a tocar algo con su mano izquierda y luego pasa su mano detrás del niño y con la mano derecha comienza a tocar algo y comienza a orquestar sólo con el piano y a tocar una música maravillosa y aquel niño simplemente sigue tocando los changuitos mientras este gran pianista adornaba esta y la convirtió en una obra maestra cuando terminaron la gente se puso de pie pensaban que era parte del show se puso de pie extasiados de lo que habían presenciado cuando había sido una mera improvisación mis queridos hermanos así somos ustedes y yo somos ese niño que apenas sabemos tocar los changuitos no somos famosos no somos nadie pero dios nos toma y dios hace cosas maravillosas cuando nos dejamos en sus manos así es que dios llama a los desconocidos número 2 dios capacita a los llamados no tenemos que ser los más capaces para que dios nos use y para que dios nos llame dios nos nos llama y entonces él nos capacita como dicen dios no llama a los capacitados dios capacita a los llamados porque es dios es dios el que hace la obra somos lápices lápices de mala calidad pero que cuando dios nos toma en sus manos escribe cosas hermosas escribe cosas maravillosas la gloria no es de lápiz la gloria es del que lo toma en sus manos y el que escribe el poema el que escribe el que hace el dibujo el que hace esas obras de arte nosotros somos el lápiz mis queridos hermanos en las manos de dios y número 3 dios usa a los inesperados dios puede usarte a ti dios puede usarme a mí inesperadamente mis hermanos no por lo que somos termino refiriendo a esta canción de el hermano santiago benavides que me encanta santiago benavides compuso una canción que se llama gracias por pedro y en esta canción hermano santiago benavides dice cada vez que me veo al espejo y digo quién soy yo soy soy un persona con defectos lleno de defectos lleno de egoísmo y digo quién soy yo para que me uses pero entonces me acuerdo que dios usó a pedro gracias por pedro gracias por jonás gracias también por la burra de bala gracias por ser experto en experto en usar no me acuerdo la letra pero dice gracias por ser experto en usar a los que no somos tan buenos a los que somos inexpertos a los que somos inesperados dios nos usa mis queridos hermanos y usted puede usar a ti si usó a pedro si usó a jonás si usó a la burra de balaam usó a elías un hombre de tlaxcala de tisbe de donde de un lugar que ni siquiera se conoce y que era un ser humano con defectos y usted puede usar a ti y a mí pongámonos en sus manos señor úsanos te lo pedimos en el nombre de jesús somos nadie señor venimos de ningún lugar pero en tus manos tú puedas hacer grandes cosas en la vida bendice a cada hermano que está escuchando este devocional en el nombre de jesús amén amén espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendición a los Gracias.